Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio que vive y siente a Bogotá, consejo al día. Hoy hablaremos de las obras que se deben hacer con el cupo de endeudamiento, también tenemos temas de infraestructura, qué está pasando con el bullying, normas para mascotas, nuestra sección de denuncias, entrevistas a concejales, aquí en el programa que vive y siente a Bogotá, consejo al día. Bienvenidos. El proyecto de acuerdo Tarifa Estudiantil busca que los estudiantes en la capital del país solo paguen el 70% de la tarifa ordinaria del valor del sistema integrado de transporte público. Juan es estudiante de Administración de Empresas en Unimpau. Él se transporta mediante el SITP dos veces, cuando va desde la casa a la universidad y de vuelta. Él sería favorecido por el proyecto de acuerdo 116 de 2015, que crea la tarifa estudiantil en el sistema integrado de transporte público. Esta medida busca beneficiar con un descuento mínimo del 30% el valor de la tarifa ordinaria a los estudiantes capitalinos. Los estudiantes beneficiarios serían de instituciones educativas distritales, colegios en concesión, educación contratada por el distrito matriculados en los niveles básica, secundaria y media, grados sexto en adelante, que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y residan a más de un kilómetro de distancia en la institución educativa. Y también estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. La reducción sería del 30% del valor del pasaje. Es decir, en Transmilenio los estudiantes pasarían de pagar 1,800 a 1,260 pesos. Y en los buses zonales no pagarían 1,500, sino 1,050 pesos. Juan coge dos transportes diarios. Es decir, que dejaría de pagar 3,000 pesos para pagar 2,100. Un ahorro de 900 pesos diarios que por 30 días significarían 27,000 pesos mensuales, que podría invertir en otros gastos. Si un estudiante X cogiera tres transportes, no pagaría 4,500 pesos, sino 3,150. Su ahorro diario sería de 1,350. Y si un estudiante Y accede a cuatro transportes diarios, no pagaría 6,000 pesos, sino 4,200. Y su ahorro diario sería de 1,800 pesos. Esto, en caso de buses zonales, el mismo descuento del 30% que se haría en Transmilenio. ¿Qué opinan los estudiantes de esta iniciativa de descuento de una tarifa estudiantil para el uso del sistema integrado de transporte público? Me parece favorable, ya que se bajaría la tarifa del transporte para los estudiantes y esto los beneficiaría ayudándole con un porcentaje para fotocopias u otros gastos. El ahorro que se haría nos genera una inversión en otras cosas como copias de alimentación o incluso en otros transportes. La mayoría de estudiantes debemos tener una rebaja a la hora de andar en Transmilenio de SITP. Con 31 votos a favor y 2 en contra, pasa a sanción del alcalde el proyecto liderado por el concejal Celio Nieves. En primer lugar, ya hay un presupuesto para el subsidio del transporte que ya está reglamentado mediante el acuerdo 273. Es decir, eso ya está en Bogotá. Ahora es un presupuesto adicional que, como el acuerdo dice que es con cargo al SITP, entonces habrá que concertar con los operadores del SITP. Uno de los beneficios que se busca es evitar que ellos sigan intentando colarse en el sistema, arriesgando sus vidas, porque muchas veces lo hacen porque no tienen el suficiente dinero para cubrir el costo del transporte. Este subsidio del 30% va a reducir sustancialmente el valor de la tarifa y va a evitar también en buena medida la deserción escolar que algunas veces se produce por falta de recursos para el transporte correspondiente. Sin saberlo, el 25% de los aceites que compran y usan los capitalinos es ilegal y no cumple con los requerimientos del INVIMA. Esto se ve también en los puestos ambulantes de comida, donde usan aceite quemado y reutilizado. Por supuesto, es pésimo para la salud. El concejal Julio César Acosta denunció la existencia de un cartel de aceite vegetal en Bogotá, denuncia que es corroborada por la Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles, Asograsas. Cuando empieza la investigación encontramos que más del 25% de los aceites que se venden en Bogotá son ilegales. ¿Y qué significa que son ilegales? Que vienen de contrabando, que no tienen registro de patentes, ni de marcas, ni registros fitosanitarios. Eso nos preocupa, que las cantidades que dicen no son las que deberían tener, porque dicen que son mil centímetros cúbicos, pues debería tener eso y no menos. Estamos hablando de un negocio clandestino, ilegal, muy lucrativo, que está acaparando el mercado de aceite en alrededor de un 20% en el país, e inclusive en algunas zonas del país de más del 30% de acaparamiento del mercado de los legales. El aceite ilegal es contrabandeado, pero tiene una característica particular, es aceite reutilizado. Hay una gran cantidad de aceite usado reempacado que se vende, que a través de métodos artesanales como por ejemplo poner gotas de clorox dentro del aceite para que la parte negra se decante y la parte clara quede arriba y con eso agarran la parte clara y vuelven a envasarlo para venderlo en las tiendas de barrio, por ejemplo. Sin usted saberlo puede estar comprando aceite rendido en la tienda de su barrio, así que siga las siguientes recomendaciones. El aceite que consuman, que compren en sus tiendas de barrio, en los supermercados y en los mercados, sean aceites de marcas reconocidas en el mercado. Por esta misma situación, que es difícil hacer una diferenciación entre los aceites legales y los aceites ilegales, por lo menos sí que tengan la tranquilidad de que los aceites que se consuman sean de marcas reconocidas en el mercado, para que puedan saber que no van a tener ninguna afectación para su salud. Pero no solo en las ventas de barrio usted puede conseguir este tipo de aceite. ¿Se ha preguntado con qué aceite fritan las deliciosas papas francesas, empanadas, chorizos y carnes en establecimientos formales e informales de venta de comidas rápidas? No hay ningún tipo de reglamentación y hoy estamos nosotros tratando de sacar una reglamentación que pueda generar una trazabilidad, que los grandes consumidores de aceites, los hoteles, los restaurantes, los casinos, puedan tener claro dónde lo compran y que adicionalmente dónde están haciendo la disposición final, porque hemos encontrado además que estos grandes consumidores lo están vendiendo. Anualmente la industria formal pierde alrededor de 400 mil millones de pesos por la venta ilegal de aceite. La administración distrital intensificó los operativos para exigirle a los dueños de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas el registro de estas mascotas ante las alcaldías locales. ¿Cómo va este operativo? Se lo contamos aquí en Consejo al Día. La Ley 746 de 2002, que regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos, reglamenta la presencia de estos caninos en entornos como parques, conjuntos residenciales y barrios vecinales. Sea su cruce o híbrido de razas Pitbull, tosa japonés, Bull Mastiff, Mastiff Napolitano, Stanfordshire Terrier y todos los que son los cruces de este tipo de razas, tienen que estar siempre en espacios públicos, con bozales, con traídas, con su respectivo permiso, su certificado de salubridad, que lo expide la Secretaría de Salud. Sin embargo, esta reglamentación no se cumple a cabalidad en Bogotá y se vuelve a cuestionar si existe un verdadero cumplimiento y conocimiento de la ley por parte de los propietarios de estos animales y de las propias autoridades. El desequilibrio, en donde vemos a los dueños que tienen un Pitbull, que tienen cierto tipo de razas con un nivel de energía alta que no los pueden controlar, en donde vemos en los parques perros agarrándose con otros perros, personas golpeando, personas maltratando al canino porque simplemente no saben cuál es su comunicación, entendamos por comunicación que son acciones comunes entre uno, dos o más elementos, ya sea en el mismo canino o en el mismo humano. Entonces, este conflicto, esta fricción nos ha hecho llevar a pensar de que no me puedo acercar a un perro porque simplemente me va a agredir o me va a morder, cuando desconocemos sinceramente la naturaleza del animal. De acuerdo con la ley, un perro peligroso es aquel que ha sido adiestrado para el ataque y la defensa, así como los que han tenido episodios de agresiones a personas y otros canes. Siempre que vemos un perro agresivo como educadores, yo no veo un perro agresivo, yo veo un perro que necesita ayuda, ¿qué ha pasado con nuestro país? Siempre que ven un problema quieren erradicarlo, quieren borrarlo, más no buscan la solución apropiada. Entonces, hay una cosa que hay que entender, si educamos con amor todo se puede, pero si educamos por supervivencia, que es el día de hoy, no estamos avanzando, que es lo que ha pasado. Nosotros trabajamos con un instituto educativo formador, en donde le enseñamos e inculcamos a la gente valores, primero de respeto, de amar a su animal, de cuidarlo, de como tal comprender su propia naturaleza, es decir, conocernos a nosotros mismos para poder conocer a otro ser. La ley también ordena que en el momento del registro del perro se debe aportar una póliza de responsabilidad expresa por el dueño, que debe cubrir los daños y perjuicios que ocasionen los perros en personas, bienes o demás animales. Cuando la sociedad desafortunadamente, por culpa de ciertas personas, han señalado a los mismos propietarios y a los mismos animales como perros que no se deberían tener, lo que pasa es que el ser humano ha malformado las costumbres del animal, el ser humano ha cambiado su bello ritual con el animal, y los ponemos a múltiples peligros, peleas de perros, mala educación, mala alimentación, entonces el animal se desequilibra, se sale de sus facultades y por eso existen estos episodios violentos. Creo que todo se basa en la forma en como uno los va educando y como uno los va criando, porque pues siempre los dicen, el hecho de la gente es que los perros son muy peligrosos, pero pues hasta uno no estar con ellos, uno no puede estimar a los animales. El perro está con nosotros desde que la niña tiene un año, o sea, es muy chiquitico, se trajo de mesecitos, nunca hemos tenido ningún tipo de inconvenientes porque siempre le hemos inculcado el hecho de que hay que tratarlo con amor, al perro también se le... o sea, los tenemos muy junticos, los sacamos a todos lados juntos y nunca hemos tenido inconvenientes con el perro y con la niña. Los expertos aseguran que aunque existen razas consideradas potencialmente peligrosas, la actitud del animal frente a otros animales o incluso frente a las personas, dependerá fundamentalmente de su crianza. Nos vamos a unos mensajes, pero ya volvemos con más información aquí, al programa que vive y siente a Bogotá. Consejo al día. Un urgente llamado a la administración distrital hizo el concejal Venus Albeiro Silva para que se construya uno de los tramos de la avenida longitudinal de Occidente. De no hacerlo, advierte el concejal, se estaría incurriendo en un detrimento patrimonial. La avenida longitudinal de Occidente, anunciada desde mediados de los años 80, aún está en veremos. Hace pocos días se generó una nueva polémica, pues la administración distrital anunció la instalación de jardines infantiles y un parqueadero de grúas en algunos de los predios por donde pasaría el trazado, lo cual demoraría la construcción de la mega obra. Si no la construimos en el tercer tramo, o ahora el primer tramo, que es desde Metro Vivienda Bosa hasta la 13, pues ahí va a haber un detrimento patrimonial, porque ahí ya se ha construido 1.7 kilómetros, está ya el puente de Canoas y todo lo que tenía que hacer Cundinamarca. El cabildante aseguró que el tramo comprendido entre Soacha y la calle 13 en Fontibón no presenta ningún impedimento en materia ambiental para demorar su construcción. Este trazado no tiene ningún problema ambiental, ningún problema de propiedades, nada, todo está listo para construirse. Lo que nos han dicho es que a partir de un acuerdo que hizo el Consejo, solo se puede hacer por una concesión. Entonces, la administración venía diciéndonos desde hace dos años que esa concesión ya está lista, pero nada que se inicia, nada que se firma. La situación en materia de movilidad al suroccidente de la ciudad, especialmente en el ingreso por la autopista sur desde Soacha hasta Bosa, es caótica. La comunidad exige que se agilicen los estudios de factibilidad presentados para la consolidación de este tramo. No hay la suficiente capacidad para descongestionar. La única sería, por ejemplo, la autopista de Medellín, que es la que hay, la del sur, y allá por Bosa Centro es muy complicado por allá la salida y tanto como la entrada, el ingreso del transporte, mucho carro. Viene una buena obra y termina en un potrero donde hay cantidad de inseguridad. Digamos, lo están cuidando de botadero de escombros al fondo y la inseguridad. Digamos, hay muchas personas que venden droga ahí al fondo y todo eso, y atracan. Si esa avenida fuera una realidad, se estaría haciendo, si hubiera hecho, aumentaría el comercio en esta zona. El consejo hace un llamado a la administración distrital para que se viabilicen los estudios de factibilidad presentados a través de la figura de las alianzas público-privadas y así beneficiar a más de tres millones de habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Fontibón, con la obra de la avenida longitudinal de Occidente. Mientras que la actual administración asegura que la construcción del metro es completamente viable, el concejal del partido Cambio Radical, Roberto Inestrosa, asegura que faltan garantías. La construcción del metro es un proyecto que se viene desarrollando hace más de 70 años en la capital. Pese a todo este tiempo empleado en la investigación y estructuración del mismo, no se ha podido concretar ni solucionar nada en cuanto a la movilidad de los capitalinos. Cuando ya se creía que por fin iba a materializarse esta mega obra, nuevamente se entró en discusiones y diferentes debates en la ciudad. Lo cierto es que a hoy no se cuenta con un esquema de financiación claro y sólido por parte del Gobierno Nacional para la construcción del metro para Bogotá. Totalmente incierta. Es el metro que se ha presentado el metro más costoso, es una necesidad para Bogotá. El transporte público de pasajeros debe ir subterráneo y además sería una descongestión muy grande para las calles, para el robamiento de carros, bicicletas, motos, peatones, pero desafortunadamente la financiación es totalmente incierta. A pesar de ser la obra de mayor importancia que va a emprender el país, no es la única que incluye en el Plan Nacional de Desarrollo, pues entre ellas está la construcción del nuevo terminal aéreo para Bogotá, el Dorado 2, ubicado entre Madrid y Facatativá, que tiene un costo de 1.4 billones de pesos y que entraría en servicio en el 2021. El 70% lo pone en la nación, el 30% lo pone el distrito y se está hablando aquí de quitarle recursos, de desmantelar la empresa de energía de Bogotá, que es la joya de Bogotá, Grupo de Energía de Bogotá, desmantelar empresa de teléfonos de Bogotá, echarle mano a los recursos de malla vial, de mantenimiento de malla vial. O sea que de verdad no sabemos cómo va a financiar el metro la alcaldía de Petro, no tenemos una propuesta. Según la bancada de Cambio Radical, es necesario que el Gobierno Nacional replantee su posición ante Bogotá, como capital de la República y aportante del 25% del PIB nacional y generadora del más del 20% del empleo, y pensar que en la medida en que la ciudad capital logre mayor desarrollo en infraestructura y movilidad, el país entero podrá lograrlo al convertirse en una ciudad atractiva como sitio turístico y de inversión. De acuerdo con la encuesta de Clima Escolar y Victimización, estudiantes del 20% de los colegios públicos y privados aquí en la capital del país denuncian casos de bullying o de abuso repetido. El bullying o matoneo es un tipo de violencia, un maltrato silencioso, pero una encuesta realizada por la Secretaría de Educación de Bogotá asegura que el 10% de los estudiantes hombres de colegios públicos son víctimas de matoneo. En el caso de las mujeres, los reportes también alcanzaron el 10%, mientras que en los colegios privados los reportes son de un 12% y 9% respectivamente. Consejo al Día consultó la voz de una psicóloga educativa experta en bullying, autora del libro Me están molestando, bullying. ¿Qué es bullying? Bullying es una de las formas de violencia que se da normalmente en colegios, pero no solamente en colegios porque también puede ser en sitios como el club o como el parque o como el barrio, es decir, donde uno se encuentre con los mismos muchas veces, seguido frecuentemente, y D, para poder tener una relación social de jerarquía. ¿En qué edades se presenta el matoneo? El bullying está definido para edad escolar, es decir, desde chiquiticos que entren, pero normalmente un bullying a nivel intencional para poderlo definir está desde los 6, el resto es torpeza social, pero desde los 6 ya se hacen daños intencionales, entonces ahí ya podríamos empezar a ver un diagnóstico distinto hasta que se gradúan de colegio. ¿Por qué un niño o adolescente matonea a otro? El que hace bullying ha aprendido en casa a ser violento, entonces o lo ha aprendido porque es víctima de violencia él mismo, o lo ha aprendido porque lo ve a ser, aunque no sea víctima de violencia. ¿Cómo reaccionan los padres de un niño víctima de matoneo? Normalmente los papás les dicen, pues dele, es que yo no nací para ver un hijo mío que no se sepa defender o no quiero tener yo el hijo que no se sabe defender, entonces pues dele un puño, mejor dicho, ¿sabe qué? Mañana donde usted me llegue con el mismo cuento que se la montaron, no quiero saber, porque entonces le dan allá y le doy yo. ¿Qué debe hacer el distrito frente al bullying? Esto es lo que opinan los concejales. Hoy hay que volver a educar en valores y construir una nueva moral en nuestros niños y jóvenes, y eso no solamente debe ser responsabilidad del colegio, también tiene que ser un trabajo mancomunado de todas las familias en Bogotá, y yo creo que el día que volvamos a recuperar la familia como núcleo fundamental y real de la sociedad, con seguridad allí ya tendremos un mejor entorno, unos mejores jóvenes, disminuiremos el bullying y también el maltrato a las mujeres. La falta de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, y yo creo que el bullying en los colegios pues lo conocemos porque se hacen encuestas, nos preocupa, se trata de jóvenes, se trata de niños, de niñas, pero si hicieran esa encuesta en los lugares de trabajo, en las entidades del Estado, en la empresa privada, yo creo que se arrojaría un resultado similar, es un tema de la sociedad, de los valores que estamos construyendo de manera colectiva. Según cifras de la Secretaría de Educación, solo en el 20% de los colegios públicos y privados se presentan casos de matoneo o bullying, sin embargo esta cifra puede ser mayor teniendo en cuenta los casos no reportados o denunciados por temor de las víctimas. El 31 de agosto sería el Día del Arte Urbano, gracias al proyecto de acuerdo impulsado por la concejal Diana Rodríguez. El objetivo es visibilizar y reconocer a estos artistas que plasman sus obras en muros y calles de la ciudad. La carrera séptima entre la Plaza de Bolívar y la Torre Colpatria es sitio emblemático para los artistas urbanos que residen en la capital. Sus expresiones artísticas y culturales circulan de manera cotidiana en este corredor. Soy artista yo creo que desde que nací, y trabajo acá en la séptima hace 14 años, ya voy para 15. Pues aquí dibujando en la séptima llevo dos años, hace dos años pero ya hace como 5 o 6 años que salí a estudiar. En la séptima pues desde que es peatonal estamos haciendo arte, música en la vía, en la séptima de Bogotá. Aunque muchos los consideran comerciantes, el valor está dentro de cada pieza con la que plasman un poco de sí, pintando, grafiteando, cantando y transformando estados de ánimo. Ser artista urbano es, no sé, como dejar llevar los sueños que uno tiene para que otras personas lo vean, y también como captar los sueños de otros y plasmarlos en un papel o en un lienzo. Valorar también el trabajo y el esfuerzo que hace cada artista. Una opción de trabajo, además es chévere, mantiene a uno viajando, la gente le colabora a uno, se entretiene, uno hasta se ríe con la gente porque el show mío también tiene pues algo de humor, tiene coplas, tiene parodias que son temas humorísticos. Por esta razón en el Consejo de Bogotá se planteó el Día del Arte Urbano, dispuesto a celebrarse el 31 de agosto, mes de múltiples actos y festividades por ser en el que se efectuó la Fundación de Bogotá y en el que se realiza también el Festival de Verano, entre otras. Para que los artistas bogotanos pues encuentren en el distrito, en el estado, un apoyo importante para su actividad, para el desarrollo de estas actividades y también para ponerle un poco de orden a este tipo de actividades, que algunas veces pues generan cierto caos en la ciudad, pero que mientras exista digamos una implementación por parte del distrito, puede llegar también a ser una actividad muy bien organizada, que genere un impacto muy positivo para la ciudad de Bogotá. Los artistas también comparten su opinión referente al día que los acogería. La verdad me parece genial porque le están dando un espacio a todas estas cosas y la verdad que sí hacía falta. Es bueno que hayan hecho ese día porque es bonito, es bueno que se reconozca el arte urbano, el arte callejero. Un espacio de reconocimiento de la diversidad cultural y creatividad de los que viven del oficio de transmitir. Ya regresamos con más información en Consejo al Día. ¡Suscríbete al canal! Consejo al Día visitó Expo Ciencia y Expo Tecnología 2015, un espacio dedicado especialmente para que jóvenes y niños se enamoren de la ciencia. En esta oportunidad tres pabellones albergaron 700 stands y por supuesto nuestro programa estuvo ahí. La Feria de Expo Ciencia y Expo Tecnología en 2015 reunió a más de 5 mil niños y niñas en un espacio donde compartieron sus proyectos y expusieron su curiosidad por la ciencia. Bueno, esta feria es una apuesta que le estamos haciendo desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia de unir a diferentes segmentos de la sociedad para hablar de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos niños, tenemos universidades, tenemos museos y tenemos atracciones para que niños, jóvenes, adultos disfruten de la ciencia y la tecnología que se produce en Colombia y también de la que se produce en el exterior que podemos usar y podemos disfrutar. Uno de los proyectos más destacados lo expusieron jóvenes de la Guajira quienes desarrollaron un ingenioso sistema para reutilizar el agua lluvia en su región afectada desde siempre por la escasez del preciado líquido. La idea nació de la problemática que viven las comunidades indígenas del Guajira de nuestro departamento ya que ellos sufren una gran escasez de agua lo cual ellos hacen unos pozos que les hacen llamar Haway para depositar el agua lluvia y así satisfacer sus necesidades. Nosotros a base de esto hemos elaborado unos extractos en el cual pueda disminuir la turbidez del agua del Haway para que sea más agradable para ellos. Aquí podemos notar la muestra de la diferencia que ha notado, ha tornado el agua. El agua que nosotros tratamos ya está apta para así lavar ropa o lavar los platos sucios. En caso de que la quieran consumir necesitan llevarlos a los procesos de purificación. En su decimocuarta versión, la Feria Exposiencia y Expotecnología contó con tres pabellones donde los jóvenes expositores explicaron sus creaciones en las que han trabajado durante meses. Y lo que nosotros también queremos es promover que cada día haya más científicos colombianos. Que los niños que hoy se deleitan presentando sus proyectos de biología ojalá sean los próximos biólogos colombianos. En esta feria, los grandes científicos colombianos del mañana dan sus primeros pasos. Este es un espacio donde los niños hablan de ciencia con otros niños y con gran fluidez explican detalles de sus innovadoras iniciativas a los adultos. ¿En qué consiste su proyecto? Bueno, mi proyecto consiste en cuatro lugares perdidos de Colombia que no son nombrados por los medios de comunicación ni en el aula de clase. De esos cuatro lugares escribiste el libro llamado El Tesoro Mágico de Colombia. ¿Y cuáles son los lugares de Colombia? Son la Reserva Natural Nucat, Serranía de Chiruiquete, Rautal del Guayabero y los Cerros de Mavicure. Informó Charitaniela Domingos, Charitaniela Consejo al Día. La comunidad de Puente Largo y Pasadena se opone a la construcción de edificios que superen los 15 pisos de altura. ¿Por qué? Porque va en contravía de lo que dice la UPZ de la zona. ¿Quién regula las construcciones aquí en la capital del país? Se lo contamos en Consejo al Día. Algunos habitantes de Puente Largo y Pasadena temen que en sus zonas residenciales se construyan edificaciones tipo Space. Recordemos que Space fue un edificio demolido en Medellín por no cumplir con los protocolos de seguridad y sismo resistencia. Son varios los testimonios de propietarios de casas afectadas por la construcción de edificios. Los otros ya hemos tenido una experiencia en la casa de una construcción al lado. Es una construcción de seis pisos. El daño o el deterioro que existió en ese momento de la casa fue todo el lado que colinda contra el edificio se vino abajo. Aquí a mis espaldas precisamente hay un edificio, hay una casa que la van a constituir en un edificio de 15 pisos. En otras oportunidades nos hemos sentido afectados. Aquí precisamente a las dos cuadras, eso fue conocido por todo Bogotá, se cayó con la construcción de un edificio, una casa que afectó tremendamente a sus dueños. Alfonso Cabrales se refiere a este proyecto inmobiliario denominado El Marqués, ubicado sobre la transversal 56 con 104b. Su licencia de construcción está en estudio en una curaduría. Los propietarios de las casas aledañas al lugar donde se construirá El Marqués aseguran que al aprobarse la licencia se verán obligados a desalojar o a vender. Esta construcción representa un peligro inminente para mi casa, las casas construidas en esa época que fue construida la mía no tienen vigas de amarre, tienen cimentación muy buena donde hicieron la casa, pero sin embargo eso no osta para que mi casa si se construye un edificio de 15 pisos va a colapsar. Esta es una zona de densificación moderada, no alta, por lo cual estamos en un sector 4, el sector 4 tiene un riesgo sismológico bastante alto. Un proyecto de este tipo requiere hacer una sedimentación más o menos de 15 pisos hacia abajo para poder colocar los pilotes, los movimientos que generarían de construcción de 15 pisos hacia abajo estarían afectando toda la zona del sector. La preocupación de los habitantes de Puente Largo es compartida también por la comunidad de un sector del barrio Pasadena. Todavía se consiguen casas de hace 40, 50 años y aquí hay abuelos y entonces esto puede colapsar, donde van a meter las aguas hervidas, las condiciones higiénicas sanitarias, el agua. Si usted no está conforme con una licencia de construcción, puede solicitar a la curaduría que la expidió que revise y estudie su decisión. Agotado este paso puede dirigirse a la alcaldía local correspondiente y exponer las razones por las cuales se debe revocar. De no encontrar solución, diríjase a la Secretaría Distrital de Planeación. Si el distrito tampoco lo ayuda, deberá iniciar un proceso administrativo, contratar un abogado y exponer su caso en primera instancia a un juez administrativo. Lo más probable es que el pleito pase a una segunda instancia, es decir, ante el Tribunal Administrativo. Y si se presenta un recurso extraordinario, será el Consejo de Estado el encargado de dirimir el problema. El concejal del Partido Verde, Carlos Roberto Sáenz, lideró un debate de control político sobre la situación de la red pública Wi-Fi aquí en la capital del país. Según el concejal, esta es insuficiente y no impacta positivamente en la ciudadanía. El Consejo de Bogotá analiza la situación actual de la operatividad de las 120 zonas que proveen Internet a través de conexión Wi-Fi gratuito en Bogotá. Allí tenemos otras preocupaciones, porque nos habían dicho que, bueno, tenemos un crecimiento a 125 puntos, nos ha dicho la Administración, eso está bien. Pero la inquietud de la ciudadanía es que el impacto que tienen las antenas en el sector son muy pequeñas. Durante el debate, el cabildante advirtió que el acceso real en los 43 meses a redes sociales mediante Wi-Fi libre solo llega al 2% mensual, cifra que no coincide con la cobertura y el impacto esperados. Es suerte que es muy importante que haya 125 puntos, pero no sabemos si el impacto real de los equipos que contrataron para tener esa señal sea la mejor. Y además de eso no hay interconectividad entre ellos, entonces esos 125 puntos pues son aislados, tienen dificultades de señal y no están señalizados, la gente no sabe dónde quedan. El equipo de Consejo al Día visitó varias zonas de Wi-Fi gratuito en Bogotá, aunque la conexión tarda algunos minutos, la señal es aceptable en cuanto a rapidez, pero deficiente en su radio de acción. El debate fue suspendido por la inasistencia del gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, Saúl Catán, para que responda por la situación actual de las zonas Wi-Fi en Bogotá. Los concejales solicitaron a la Procuraduría abrir una investigación por el incumplimiento a las citaciones del funcionario. ¿Qué es el Consejo de Bogotá? Uno de los principios esenciales en toda democracia es el equilibrio de poderes. Gobernar implica tomar decisiones que afectan a millones y por eso es fundamental repartir esas decisiones entre distintas personas y entidades. Entonces, así como existe el presidente de la República y el Congreso, así también a escala distrital hay un alcalde mayor y hay un Consejo de Bogotá. Las funciones del Consejo son esencialmente dos. Ejercer control político y llevar a cabo actividades normativas. El hecho es que el Consejo es un interlocutor de la Alcaldía. Es la primera autoridad político-administrativa de la ciudad y el escenario de debate por excelencia de los temas de la ciudad. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad como ciudadanos va más allá de votar por un candidato o alcalde. También debemos participar y elegir a los concejales y conocer lo que pasa en el Consejo, ya que ahí se toman muchas decisiones que determinan el destino de la ciudad. El Consejo vive y siente a Bogotá. Ya volvemos con Consejo al Día, el programa que vive y siente a Bogotá. El Consejo vive y siente a Bogotá. Un decreto que expropiaría predios para el uso del sistema integrado de transporte público para sus equipamientos y parqueaderos prendió las alarmas entre algunos ciudadanos aquí en la capital del país. Esto a través de las redes sociales. Se habló incluso de expropiar la clínica Barraquer. Pero, ¿qué pasó en realidad? Se lo contamos aquí en Consejo al Día. El decreto 305 del 29 de julio de 2015 es el que consigna los predios donde funcionarían los parqueaderos del sistema integrado de transporte público SITP, en el que no se encuentra la clínica Barraquer. Desde el Consejo de Bogotá se realizó una aclaración, ya que en redes sociales hace algunos días se creó una controversia en la que el alcalde, Gustavo Petro, expropiaría el predio de la clínica Barraquer para dejarlo como patio-taller de los buses del SITP. Es evidente que el distrito se refería a lotes que son propiedad del distrito, sobre los cuales tiene todo el derecho, por el plan de ordenamiento territorial, de asignarles un uso en equipamientos para el SITP, que entre otras cosas todavía no está definido ni cuáles van a ser esos equipamientos. La polémica tiene que ver con un predio de 31.800 metros cuadrados que queda en la carrera 19 con calle 100. Allí funciona un parqueadero que está en concesión a la Fundación Forjar y que fue entregado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Por ahora, el distrito no tiene claro en qué se va a usar el predio, pero se ha pensado en intercambiadores para el SITP, patios de regulación o desarrollos inmobiliarios en altura en cuyos sótanos funcionarían los intercambiadores, siendo este el proyecto Pedregal, ubicado en la carrera séptima con calle 100, en donde va a funcionar también un centro comercial. Y en cinco minutos, la concejal del partido de la U, Jimena Toro, nos contó un capítulo muy especial de su vida, que la conmovió y que la llevó a trabajar por las personas en condición de discapacidad aquí en la capital del país. Buenas tardes. Hoy en cinco minutos, en Consejo al Día, nos acompaña la concejal por el partido de la U, Jimena Toro. Bienvenida, concejal. Gracias, muy amables. Jimena Toro es licenciada en preescolar y ha sido miembro de comités directivos de Juegos Olímpicos y Paralímpicos a nivel nacional e internacional. Concejal, durante toda su vida se ha dedicado a generar acciones a favor de la población en condición de discapacidad. ¿Cuándo surge esa pasión y ese amor por este tipo de población? Bueno, uno te quiero contar que soy maestra de educación, soy licenciada en educación preescolar, y desde muy joven, además, deportista de alto rendimiento, fui nadadora y basquetbolista. Y a muy temprana edad, estando muy joven, me interesé en la población con discapacidad, en el tema de incluirlos en el deporte. Hace unos 25 o 30 años hicimos los primeros juegos departamentales para personas con discapacidad en el Valle del Cauca. Unos años más adelante, mi hermano, José Luis, queda en condición de discapacidad y fue un golpe muy duro para nuestra familia, pero hoy es el regalo más grande que tenemos. Y así fue como fui estudiando y como fui incorporando mi vida en ayudar y en estar muy cerca de la población con discapacidad. Bueno, concejal, es increíble que Bogotá no tenga en su plan de desarrollo una política pública para población en condición de discapacidad. Cuéntenos en materia de política pública, ¿cómo está la ciudad? ¿Qué hace falta? Bueno, Bogotá tiene una política pública de discapacidad muy bien diseñada, te quiero contar. Lo que pasa es que no está incorporada en los planes de desarrollo de cada gobierno. Hoy, el acuerdo 561, que es de mi autoría, que ya fue sancionado por el alcalde, es un acuerdo que debe cumplirse en cada uno de los planes de gobierno de hoy en adelante. De manera que me parece importante, porque ahí en ese plan de gobierno, en ese plan de acción, vamos a poder evaluar las metas y realmente esa política pública de discapacidad de nuestra capital va a aterrizar a las personas, va a llegar con hechos a las personas que realmente lo necesitan. Es por eso la importancia de este acuerdo de ciudad, que por primera vez Bogotá va a contar con él y obviamente el próximo alcalde o alcaldesa de nuestra ciudad va a tener que incorporar esta política pública en cada uno de los planes, programas, en todo transversalmente, para que realmente esta política llegue a los que lo necesitan, que es la población con discapacidad. Concejal, cuéntenos por qué es importante visibilizar el oficio de los cuidadores y cuidadoras de la población en condición de discapacidad. Bueno, yo en Bogotá estamos hablando que el 70% son mujeres cuidadoras de hijos, de niños con discapacidades severas y el 30% son hombres. Te voy a contar un caso exacto, en Ciudad Bolívar, en dos barrios muy cercanos, hay 84 niños en condición de discapacidad. Las madres tratamos de hacer este programa, unas trabajan y las otras cuidaban, pero las que comenzaron a trabajar no quedaron sino tres de este programa, porque ellas no quieren dejar sus hijos ni siquiera con la vecina, pero entonces, ¿cómo podemos ayudarles a ellas? Con teletrabajo, me parece importante el teletrabajo para que puedan trabajar, mejorar su condición de vida y adicionalmente estar cerca de sus hijos. Otra cosa importante es la parte psicosocial, el descanso, que nosotros le propiciemos a estas cuidadoras y cuidadores que tengan esparcimiento. Hay muchas cosas para trabajar y ese protocolo te quiero contar, les quiero contar a todos ustedes que es muy importante para esta población. Concejal, ya para terminar, la administración está obligada a revisar la carga tributaria en cabeza de personas con discapacidad. Cuéntenos un poco más acerca de esto. Yo pienso que iniciar algo con fundamentos, con obligatoriedad para el gobierno distrital, me parece muy importante. Me parece importante que se haga ese estudio socioeconómico de las personas con discapacidad o cuidadores que tengan estos predios para que realmente el gobierno distrital les rebaje el 30% por pago oportuno. Me parece que es muy importante. Me parece que hemos dado este paso trascendental para que la carga tributaria a la población con discapacidad, a los dueños de predios y a los cuidadores y cuidadoras se les haga este beneficio que tanto lo necesitan y que realmente se lo merecen. Muchas gracias, concejal, por acompañarnos en cinco minutos. Es muy bella su labor. Y a ustedes, televidentes, nos vemos en una próxima emisión de Consejo al Día. Muchas gracias a ustedes. La bancada del Partido Conservador promovió un debate sobre criminalidad y seguridad en la capital del país. Las solicitudes van desde incrementar el pie de fuerza y el uso de cámaras, por supuesto, para mejorar la seguridad de todos los capitalinos. ¿Cuál es la percepción de seguridad en Bogotá? Pésima. Pésima y entre más días es peor porque los que se están volviendo delincuentes son las menores de edad. Mala. Porque sí, uno vive inseguro a cada momento. Toda la vida de Bogotá ha sido insegura por cualquiera de los lados. Eso no es de este gobierno porque se lo echan a este gobierno, se lo tratan de identificar a Petro. No, yo no soy petrista, pero tampoco se le debe indicar a la inseguridad que hay en Bogotá. Las cifras de delitos de mayor impacto entre enero y julio del 2014 y 2015 alertan la situación según las cifras suministradas por el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Contrario a la percepción que tienen la mayoría de los habitantes de Bogotá e incluso los turistas y visitantes de la ciudad, de acuerdo a las cifras suministradas en la página web del CEASC, estos delitos se redujeron durante los primeros siete meses del año 2015, respecto al mismo periodo del 2014 en 0.6%, a pesar de que el hurto de motos persiste en el mayor incremento en un 7.9%, seguido de las lesiones comunes en 4.2%. Lo que queremos es prender las alarmas en la necesidad de revisar la política de seguridad de la capital de la república, en la necesidad de revisar el número de policías que tiene hoy Bogotá, que son insuficientes y que no tienen ni siquiera ni el 30% de la policía que debiera tener, en la necesidad de hacer mucho más inversiones en cámara, en la necesidad de combatir cuáles son las causas generadoras de violencia y de delitos en la capital de la república. En medio del debate también se propuso construir un plan integral de convivencia y seguridad ciudadana de corto, mediano y largo plazo, de manera conjunta con la comunidad en la que estén representados todos los gremios económicos, culturales, públicos y privados. Bueno, yo creo que tenemos que hacer campaña entre todos, aquí lo importante es que la percepción de inseguridad en todas las ciudades, en los barrios ha mejorado y el tema de victimización también ha mejorado, de 26% pasamos a 20%, lo cual es una buena noticia para nosotros. Para el Cabildo Distrital se debe actualizar el Plan Maestro de Equipamentos de Defensa, subrogado por el Decreto 563 de 2007. Gracias por habernos acompañado en el espacio que vive y siente Bogotá, Consejo al Día, los esperamos en una próxima oportunidad, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!